Pero no es que yo crea que está mal, quizá el problema sea yo, que tengo 40 años y ya no estoy en la onda de chavales, pero quiero decir, antes todo era para pensar y ahora todo es para bailar y para follar. Y yo creo que hay un espectro súper grande en la música con miles de cosas entre medio. No puede ser todo letras para pensar y darle vuelta a la vida y reflexionar, o todo cosas para fumar, esnifar y follar. O sea, creo que entre medio hay millones de cosas y millones de personas que están deseando escuchar cosas. Y no sé, a nivel mundial todo está bobo, todo, es una bobería inmensa y a mí me apena, pero no creo que sea en el rap, creo que, ya te digo, a nivel general, sí, de todas las músicas. Me estoy perdiendo en tus curvas como en un Ferrari, ando con los hippies con más clase que tus papis. No debo salir, sabemos que no es fácil, mi combo agradeció, xero, pal ver en que no graba gratis. Se engancharon hasta el día y se creyeron trappi, sueño con el bolo, conduciendo un macerati. Aquí los niños venden pa' no pedir a papi, loco si no me encuentran, buscame en la casa del guau. Con más clase que tu colegio, le he quitado del medio, no tengo trato con las ratas, no tienen criterio. ¿Acaso no me ven la cara que me esté riendo? Pues no lo entiendo, mejor vete que me entiendo. Wey, yo, shout out pa'l perejena que sabe del tema, no pa' tus colegas que se creen saber del tema. Te van de frente, pero por si acaso frena, no vaya a ser que de verdad tengas un problema, ya. Llegaron los capos, los que os metieron en esto, los que dieron conciertos, sin importar el presupuesto. Ahora importa más que antes, por supuesto, ya tenemos una edad y no estamos pa' perder el tiempo. Me concentro y lo cocino a fuego lento, el estudio no está en el centro y no vamos ni al 100%. Pero en beat experimento, make the hit en el momento, MVP en tu concierto y dentro del beat de tu evento. Si mi equipo es el Dintín, poco hay que decir, sabemos lo que hay con ellos hasta el fin. 11.510, lo soltamos a durar mi, 24-7 sacando los malas relucir, ya. Si en Palacio tenemos el Tag Team Champions, dirte y tal, pero mi equipo está clean. Hit tras hit, como McGregor pego low kick, ya saben pa' quién es la corona king of the ring. Estoy buscando algo de hashi, aquí las flores se venden en cualquier parque de la city. No molestas a tu clip, tú esos perros callas y suenas el himno, si en Palacio city. Tú querías un hit y yo irme de aquí, pero no me olvido dónde estuve ni dónde salí. Todos buscan lo mismo, ser el MVP, no lo eres ni de tu bloque, qué pintas tú aquí. Me toca exaltar las normas, tuyos no había forma, no pasan de ronda, acaban comiendo la sobra. No hay tozo de pastel, pero igual se forma, no supimos que juntar los cien pa' explotar las bombas, ya. Empezamos con 0 en el ranking, no fue fácil. Entre trenes y buses batalla de Cádiz, muchos lotes, muchos hachis. Si se junta a 100 palacios hacemos que se prenda el party. No me nombre si antes no querías saber de mí, cuando andaba tirado con los niños en la tri. Jugando con papel y sicuro pa' quitaní, luego en la tele lloró pa' el que siempre estuvo allí. Tardes de batallas, de playas, de parques, desde los miradores donde la luna se expande. Hicimos Grandelander y nos volvimos gigantes, solo buscaban sangre y le trajimos un plan B. Lo hicimos antes de la foto y de la tele, antes de los virales en redes y de lo que se viene. Desde el 98 y también del 99, los cuatro fantásticos, más clásicos que un Mercedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!